El reciente informe de la Cepal proyecta que Nicaragua tendrá una caída del menos 8.3% del Producto Interno Bruto, lo que representa un decrecimiento económico en el país y al término del año el 52% de las personas vivirán en pobreza y un 23% en pobreza extrema. ¿Cuáles son las implicancias de todo esto? El informe de la Cepal, además de arrojar luz sobre este tema sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, también estima la contracción de la remesa de alrededor del 11.11%. The Economist también publicó recientemente su informe y él estimaba una contracción de la remesa para Nicaragua del 13%. Según la Cepal, tanto la pobreza como la pobreza extrema van a aumentar. En el caso de la pobreza, esta va a aumentar alrededor del 52% de la población y en el caso de la pobreza extrema, las personas que van a vivir bajo este umbral de pobreza extrema van a alcanzar el 23% de la población. Recordando que la pobreza es un fenómeno multidimensional, el impacto del COVID-19 en Nicaragua se va a dar por distintas vías, principalmente afectando el ingreso. La tasa de desempleo abierto que estimamos para Latinoamérica, la Cepal, se acerca al 13%, por lo cual la cantidad de desempleo va a ser bastante alta. The Economist recientemente publicó también su informe y en él mencionaba que la tasa de desempleo abierto estimada para Nicaragua iba a ser de 9.5%. Funides incluso se acerca en este porcentaje en cuanto a tasa de desempleo abierto, 9%, lo cual implicaría alrededor de entre 2.000 y 250.000 desempleos para este año, lo cual afectaría drásticamente las condiciones de vida de la población, de las familias en Nicaragua, cuyo ingreso primario producto del empleo se vería disminuido, sino que destruido. Y también el ingreso secundario en el caso de las remesas. Recordemos que las remesas actúan como una especie de salario de reserva para los hogares y en el caso de Nicaragua la dependencia de las remesas es del 12% del PIB. No es tanto como otros países centroamericanos, pero sí es bastante importante. La Cepal incluso mencionaba que en todos los países de Latinoamérica los que más van a, entre los que más van a decrecer estaría Nicaragua, entre los cuatro principales. El Banco Central, por su parte, proyecta una caída entre el 4 y el 4.5%, lo que para el economista Michael Marínco, son unas cifras muy conservadoras en comparación con las de los organismos internacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.